Como ya viene siendo tradicional aquí en Fitur, el poder presentar la campaña de promoción internacional. Lo hemos venido haciendo como nos han mandatado los propios empresarios, desde la Fundación Turismo Venidor, desde la Fundación Visit Venidor, hacer una campaña en el ámbito internacional, en el ámbito europeo, principalmente centrada en nuestro mercado principal, nuestro mercado británico, pero sin olvidarnos de aquellos mercados tradicionales o emergentes que también requieren de la presencia de nuestra marca, de la presencia de Venidor. Y en este sentido, pues haciéndolo en tiempo y forma. Muchos nos dicen, bueno, sois de las pocas administraciones que al inicio del año arrancan la campaña de promoción. Les decimos, nosotros no somos administración pública, somos fundación, somos el conjunto y la conjunción perfecta entre lo privado y lo público. A través de esta fundación que, bueno, que tan buenos resultados y con tanta solidez viene trabajando. Unas breves palabras para que sea la propia gerente de la fundación, Leire Bilbao, la que presente la promoción. Y sí decir que si en los dos años anteriores ha dado un resultado muy positivo y hemos visto cómo se ha venido incrementando los turistas, principalmente británicos, en nuestra ciudad, pues con esta campaña la previsión es de poder incrementar en 10 millones de impacto la del año anterior. Estamos hablando de 82,7 millones de impacto los que se pretenden conseguir con la campaña de promoción internacional que hoy presentamos, con una inversión prácticamente la misma que la del año anterior, en 200.000 euros, está cuantificada, para centrarla en este primer trimestre del año. Ya se han arrancado, ya se han iniciado algunas de las acciones y vamos a tener, como decía, presencia, una presencia muy notable en Reino Unido, en los Países Bajos, en los Países Nórdicos y en los Países del Este. Sabemos cuál es la situación sociopolítica de uno de los países más deseados, yo creo, por parte de todos los destinos turísticos, como es Rusia, pero no vamos a dejar de estar presentes. Y también en un mercado emergente, muy importante para nosotros también, donde están poniendo en marcha nuevas acciones, como es Polonia. Hablamos de 25 soportes, 25 soportes que van a centrarse en, pues como ya hemos hecho en años anteriores y con grandes novedades también, en autobuses, en una campaña que Leira y Bilbao y todo su equipo ha puesto en marcha ya y que yo creo que va a ser muy positiva, con presencia en las cafeterías, en este caso hablamos de las principales ciudades británicas, emisoras de turistas para nuestra ciudad, hablamos de Manchester, de Birmingham, de Newcastle, de Liverpool, que van a tener una presencia muy notable de venidor. En estos momentos, donde están decidiendo dónde pasar sus vacaciones, dónde pasar sus escapadas, pues ese destino que han demostrado su fidelidad, como es venidor, queremos que estén presentes. En medios de comunicación, en televisiones y prensa escrita, especializada y generalista, en mupis en las calles, que la verdad que yo creo que vamos a empapelar prácticamente todo Reino Unido, en newsletters y en campañas online. La verdad que una campaña muy potente y quién mejor que Leira y Bilbao, que se la ha estado currando ahí hasta el último detalle con todo su equipo, para que nos la presente con todo lujo de detalles. Leira, tuya es la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues nada, vamos a ello. Partiendo principalmente del análisis de lo ocurrido, de darnos la enhorabuena por los buenos resultados obtenidos durante el 2014, pues partimos de los datos de Frontour y de Gatour, con los cuales tenemos unos datos muy positivos en la comunidad valenciana. Pero en Benidorm, pues como bien sabéis, tenemos una mejor ocupación hotelera y unos datos muy positivos de pernoctaciones y somos el tercer municipio de España por detrás de Madrid y Barcelona, pero no solo a nivel hoteles. Como podéis ver en lo que son las tartas, ahí es donde podemos ver claramente cuáles son los mercados que tiene el venidor y cuáles son los mercados potenciales, tanto en hoteles como en apartamentos como en los campings. Y ahí, lógicamente, Reino Unido es quien se lleva nuestro mercado internacional principal y por eso la campaña va destinada principalmente a esta acción. El reto 2015 en el que nos planteamos las líneas estratégicas son incrementar los ingresos, desestacionalizar, renovar motivaciones por las cuales venir a nuestra ciudad, diversificar los mercados de origen para intentar lograr clientes que vengan de diferentes zonas, mejorar nuestra marca turística, adecuar la estrategia, colaboración con las administraciones, instituciones y empresas para lograr optimizar al máximo el presupuesto y comercializar productos. Nos basamos en mercados, lógicamente, y en base a productos y segmentos. En el mercado británico, como podéis ver, como os decía antes, es el mercado internacional de mayor importancia, con un 40% del total de los turistas y en ese gráfico podéis ver cómo se comportan las pernoctaciones, tanto de hoteles, apartamentos como camping y la importancia que tiene el mercado. La alta fidelidad del destino y que uno de cada 20 británicos visita Benidorm, eso es un dato muy significativo. Son el 43% de los pasajeros del aeropuerto. Las ciudades con mayor tráfico son Manchester, Liverpool, Birmingham y Newcastle, con las diferentes compañías aéreas que gestionan cada una de las zonas y en el análisis también hemos analizado los británicos que más viajan, tanto dentro del Reino Unido como al exterior y nos hemos marcado las zonas de North East, North West, Midland y South East. Entre las acciones principales está la acción de co-marketing con Jet2, en la cual hemos potenciado la televisión como medio principal y aquí tenéis el spot que se está lanzando, que son 240 spots de 10 segundos en los diferentes canales de Sky Channel. Luego tenemos una campaña exterior también de unos 330 MUPIs, una campaña online en las diferentes webs de búsquedas de Reino Unido y un newsletter a 150.000 clientes directamente de su base de datos. Además, en la campaña de medios a nivel prensa tenemos diferentes acciones con National Geographic a nivel de los especiales que realizan sobre España, sostenibilidad y familias. Es muy importante que nos posicionen, pero no nos posicionen solo como todo el mundo sabe que es venidor, sino que nos posicionen de otras formas y nos conozcan y conozcan el otro venidor para atraer a más público del que normalmente estamos acostumbrados a recibir. Y esta es una de las acciones. Las acciones, como veis, esta ya es un ejemplo real de la próxima aparición, son como si fueran artículos de prensa que escriben sobre nosotros. Entonces es muy importante que los demás hablen de nosotros, además de nosotros hablar de lo buenos que somos. Luego tenemos la campaña que comentaba Gema, de exterior, con autobuses, una campaña online, en móviles y en tables. Si tenéis en cuenta que el 50% de las búsquedas de vacaciones se realizan a través de estos dispositivos, es sin duda el objetivo de estar ahí. Cuando empiezan a decidir dónde quieren ir y dónde empieza la decisión, la decisión empieza en los móviles y en las tables y hay que estar en ese momento. Por eso la acción va dirigida hacia estos dispositivos, con la búsqueda de conseguir 12.000 clics que vayan redirigidos a la página de Visit Venidor, donde nos encargaremos de vender todas las experiencias del destino para que conozcan ese venidor. Luego tenemos una campaña de street marketing. Al final tenemos que combinar un poco todo, las acciones online, las acciones offline de exterior, pero también las acciones de cara a la calle, de los clientes. Dentro del Comité Ejecutivo decidimos que una acción en la cual tuviéramos 50 cafeterías de diferentes poblaciones de Reino Unido, que hemos comentado anteriormente, muy seleccionadas geográficamente en los centros urbanos de cafeterías cercanas a zonas de negocios, tuvieran la marca Venidor, que cuando uno se fuera con su café a su despacho, tuviera ahí la imagen de Venidor y el hilo de la campaña, que es, I wish I was in Venidor, me encantaría estar en Venidor. Esa parte experiencial de querer llegar a nuestro destino, y esa es la comunicación que estamos intentando generar en todos los soportes, por así decirlo. Luego también se han generado concursos en revistas dominicales del Daily Mirror, que se han realizado justo en Navidad y posteriormente a Navidad. Una acción también muy importante, 1.300 kioscos de prensa de McColls, en el cual hay un concurso, y la verdad que esta acción es muy importante, porque tenemos 1.300 puntos diferenciados, que no es una agencia de viajes, que es un sitio diferente en el cual no esperas estar en el Avenidor. Pues alrededor de todo Reino Unido, 1.300 sitios que están promocionando, con flyers, posters, la web, las redes sociales, un concurso, pues realmente es algo muy importante, y cuando tú llegas a este sitio, que te lo encuentres. Tenemos 5 millones de gastos, de tickets, en estos 1.300 comercios, con lo cual realmente son sitios muy visitados, para hacer pequeñas compras, pero tienen grandes visitas. Luego también hemos gestionado un concurso en una revista gratuita, que se llama Morrison, que se entrega en los centros comerciales. Tiene 1.400.000 ejemplares, realmente es un número muy elevado, y realmente esta acción creemos que también va a ser muy positiva, porque en los centros comerciales al final es uno de los momentos donde se genera coste, gasto, y hay más propensión a la compra. Luego estamos con Arrival Guides, que es una plataforma como si fuera una guía, que está insertada en diferentes páginas de hoteles, de compañías aéreas, que integran esta herramienta dentro de sus webs, como si fueran su propia información, pero no es su propia información, es una información que gestionamos desde el destino, y que nosotros nos encargamos de decir qué es lo que queremos que se diga de Benidorm. Luego también tenemos acciones para profesionales en la web de destinos de APTA, Country by Country, y acciones de formación para profesionales con títulos de OTT, en el cual hemos hecho durante este año 800 cursos formativos con un diploma al final del año, en el cual los agentes de viajes son expertos en nuestra ciudad. Creo que es importante que cada vez se conozca mejor el destino para poder venderlo sin duda muchísimo mejor. Luego a nivel, dejamos un poquito de lado Reino Unido, pasamos a Irlanda, estamos gestionando también en el periódico principal de Irlanda, a Irish Independent, una gestión de un concurso que se celebrará durante el mes de febrero, durante cinco días, con páginas completas promocionando Benidorm y una estancia para una familia en el periódico. A nivel del mercado belga y el mercado holandés, tenemos acciones con nuestras agencias de comunicación y plantearemos acciones ya para el last minute, para las ventas de estos mercados, igual que lo haremos con los mercados emergentes a nivel escandinavo. A nivel Polonia, estamos gestionando para febrero una campaña con Ryanair. Polonia es uno de los destinos que consideramos que va a tener mayor crecimiento poquito a poco y tenemos que posicionarnos previamente. Este verano, hasta ahora, había un vuelo a una ciudad, que era Cracovia, y a partir del mes de marzo vamos a tener cinco vuelos y partiendo de esos cinco vuelos lo que queremos es que vengan a Benidorm, que nos adelantemos al resto de la comarca y de la Costa Blanca, en este caso, y atraerlos a nuestra ciudad, ya que van a venir a nuestro aeropuerto en Alicante. Entonces hay una acción en la cual va a haber un banner a nivel online, que también es una alta decisión de la compra en Polonia, en todas esas webs que veis a vuestra derecha, un emailing con sus clientes y acciones de prensa, press trips ya gestionados para atraer a los clientes y contarles lo que vamos a hacer en el destino. Como decía Gema, no debemos dejar de lado a Rusia, aunque sabemos cuál es la situación actual y también estamos haciendo acciones con los turoperadores, en este caso Natelli y Bremiatus. Bueno, un resumen de un poco las acciones para decir que no es lo único, es lo que estamos trabajando ahora, pero seguimos trabajando para seguir potenciando a partir de marzo más acciones y toda la primavera y el verano. ¿Qué podemos decir? No, la verdad es que parece que nunca con tan pocos medios hacemos tantas cosas, porque la verdad es que la Fundación está al aire y un equipo reducido de cuatro personas y la verdad es que al cabo del año es mucho lo que se hace, afortunadamente. También hay que decir y agradecer al Ayuntamiento que este año incrementar un poco más el presupuesto y bueno, vamos a estar en un presupuesto rondando los 700.000 euros en cash, que no está mal. Y tenemos que ir a más, tenemos que tratar de concienciar a los diferentes sectores económicos de la ciudad para que colaboren. No estamos todos en la Fundación, desgraciadamente, sí que habemos muchos, estamos aquí, pero hay otros que no están y hay que hacerles ver que todos tenemos que remar en el barco de la ciudad, que funciona mejor. Y en eso estaremos. Yo creo que hay que empezar a tener las campañas que siempre hemos hecho de ir captando a más patronos para la Fundación y a ver si la economía recuperamos y los estamentos públicos también ponen un poco más. Alguna ayuda tenemos del patronato, poca, la Generalitat algo, pero yo creo que de ahí debemos de reivindicarnos como lo que somos y no escondernos porque somos una parte muy importante del turismo de la comunidad y la verdad que lo que nos dan es muy poco. A la Fundación, a la Fundación. Y por lo tanto tenemos que, ese trabajo tenemos que también insistir y hacerlo mejor. Y a ver si habrán cambios políticos, no sé cuándo, pero parece que en mayo ahí tenemos un... Veremos qué pasa, ¿no? Pero con lo que pase, yo creo que todos los que estamos en la mesa tenemos la obligación de reivindicar lo justo para la ciudad y en eso estaremos. Y por lo demás, pues nada, aquí estamos, que hemos estado hablando con diferentes operadores y la verdad de estar muy cerca de lo que está pasando, el verano se está vendiendo bien en el mercado británico, pero se vende mejor quizás la otra temporada, que es bueno que se venda, ¿no? Pero que igual si tenemos que hacer algo en la primavera de abril a junio, que parece que está un poco peor que el año pasado, en el mercado inglés, pues la verdad que hemos estado hablando con alguno de ellos para ver si podemos hacer alguna cosita más o incentivar un poco el tema de familias para la primavera, que eso es bueno. Y en eso estamos, o sea que estamos aquí para reconducir si vemos que algo falla, ¿no? Y hacer lo máximo que se pueda, ¿eh? Gracias. Venga. Gracias, Toni. Bueno, decirle a Toni que he empezado diciendo que le agradezco al Ayuntamiento porque este año he puesto un poquito más. Hemos pasado de 100.000 a 400.000, no es un poquito más. Es queridos cantar y pasados. Es cuatro veces más. Pero tiene razón, Toni, sigue faltando. Para la promoción turística nunca es poco, pero yo creo que la Fundación, con vosotros al frente, con la Concejalía al frente, lo está haciendo muy bien porque cuando los demás van nosotros ya venimos. Es decir, gracias a esa profesionalidad que existe en la Fundación, se está promocionando la ciudad de forma profesional, va a la redundancia. Y por eso vamos donde tenemos que ir y de la forma que tenemos que ir y cuando tenemos que ir, que es ahora. Y esto es importante porque las reservas, según decís vosotros, van bien y porque estamos haciendo las cosas bien. Yo siempre pongo el mismo ejemplo para que se nos entienda. Imaginaos que la ocupación de la ciudad, el año pasado, la anterior y este, estuviese en un 50%. Todo el mundo dirigiría la mirada hacia el Ayuntamiento y hacia la Fundación de qué no se está haciendo o qué se está haciendo mal. Pues bueno, si el tema va bien, no es por casualidad. Es porque con la Fundación, con la ir al frente, se está trabajando de forma seria en la promoción y con todos los empresarios. Yo por eso quiero agradecer el esfuerzo que se hace porque está en FEMBOB. Y efectivamente seguiremos poniendo presupuesto cuando podamos y como podamos. Aquí la Concejalía de Turismo ha estado fuerte para que haya bastantes inversiones. Pero efectivamente, Benidorm no solo es Benidorm. Os voy a contar una anécdota. Ahora, la tengo que decir, estamos en la recepción con el rey que inauguraba y había cinco o seis alcaldes y tenía yo a mi izquierda Melilla y Ceuta. Y el de Ceuta mira la etiqueta y ve Ayuntamiento de Benidorm. Dice, ¿es el alcalde? Digo, sí. Dice, tenéis que estar el primero. Digo, ¿por qué? Dice, por lo que representa la ciudad en turismo. Me lo ha dicho Ceuta. Es decir, que representa tanto que las otras administraciones tienen que asumir lo que es Benidorm y lo que yo no me aporta para, esté quien esté, como bien ha dicho Toni, reivindicar inversiones en nuestra ciudad y también para promocionar. Y eso es un cabo de batalla que tenemos todos y hacerlo todos juntos. Leire, te felicito. Gracias.